Es la primera que me sale, ¿sí? Vale, muy bien, con la otra mano. Con la otra mano. Bueno, ya se ha pesado el tiempo, ya se ha pesado el tiempo, vamos. Vale, muy bien. Con la otra mano, con las dos. Ya. Con la otra mano. Bueno, ya se ha pesado el tiempo, ya se ha pesado el tiempo, ya se ha pesado el tiempo. Bueno, ya se ha pesado el tiempo, ya se ha pesado el tiempo. Muy bien. Siguiente. Bueno, ya se ha pesado el tiempo.